La Palabra Diaria Martes 28 de Mayo de 2019 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la plebe de Filipos se mutinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor, Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿A dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, y de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor Si me voy, les envío mi espíritu. El Espíritu Santo envolvió con su sombra a la Virgen y el día de Pentecostés consoló a los apóstoles, preparó un camino a la divinidad en un cuerpo virginal y revistió a los apóstoles con una fuerza venida de lo alto. Triunfar de la muerte y no perecer ante el poder del infierno les era totalmente imposible. Únicamente vencerían llenos de un amor fuerte como la muerte y de una pasión tan cruel como el abismo. Este es el celo que los disipaba cuando la gente los creía borrachos. Es cierto que estaban bebidos, pero no de un vino ordinario. Estaban ebrios, pero del vino nuevo que los odres viejos no merecen ni pueden contener. Este vino es fruto de la vid celestial, un vino que alegra el corazón y no trastorna la mente, un vino que desarrolla a los jóvenes y no extravía a los hombres inteligentes, un vino desconocido para los habitantes de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!